Para ti mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes querer Para ti mi amor Escribo este poema porque sé Que tiene una virtud en tu ser Que yo he soñado Para ti mujer Que sabes en un mil adversidades No sabes si no te gusta mentir Para mi corazón Eres muy grande cuando te conocí Recuerdo eras flor en primavera Jamás imaginé Que me quisieran Jamás pensaba ser dueño de ti Yo no sé si tu amor Tal vez sea para mí Yo no sé si tus besos Tu cuerpo y tu cara estarán siempre en mí Y hombre dime por qué Las cosas son así Que no miras a tu hijo Que nunca ha dejado Sufrir más por ti Si yo me presenté Junto a ti Junto a ti en el altar Es que siempre supuse Que nunca en la vida Me ibas a fallar Tal vez sea mejor Encontrar otro amor Otro amor que me quiera Que me ame y te sufra Tan bien como yo ¡Gocitos! 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 ¿Quién la quiere mi alma? Acepto el reto Y aparentemente En broma tú me hiciste A ver si puedo Lograr encontrar Con quién sustituirte Acepto el reto Que ya me da No puedo Conquistar a nadie Recuerda que soy el mismo Que en el pasado domingo Todavía te entregaste Nomás piénsalo bien Que a mí me diste todo Sin ponerme condiciones Y a ti te conquisté Y a ti te conquisté El día que te canté Aquellas tres canciones Tal vez tú piénsalo bien Que a mi edad no puedo Conquistar a nadie Conquistar a nadie Conquistar a nadie Recuerda que soy el mismo Que en el pasado domingo Todavía te entregaste Todavía te entregaste Conquistar a nadie